Tiempo de ser Tiempo tal vez de esperar Tiempo tal vez de aceptar Quiero volver a cantar, en las calles volar Quiero volver a sentir la amada libertad Quiero abrazarle a mamá y brindarle mi paz Ayudarle a papá en la necesidad Las heridas sanar, aprender a perdonar A las guaguas al parque, poderles llevar La distancia se para, pero estamos acá Con fuerza y coraje vamos a ganar Aunque llores a solas, nunca olvides los soles Encomienda la vida en iluminaciones Deja atrás los temores Sin soluciones, no esperas Es un arma sin discusión Alegría, templanza y felicidad Encontramos adentro, en nuestro hogar Somos dioses presentes en este lugar Por siempre en la vida hay que amar Tiempo de ser Tiempo de ser, tiempo de estar Tiempo de cantar Tiempo de ser uno más Tiempo tal vez de parar Tiempo de ver, tiempo de escuchar Tiempo de callar Tiempo tal vez de esperar Tiempo tal vez de aceptar Toma flores mi hermano, el momento ha llegado Regalos con ajayú, mantente bien claro Aunque estés renegado, sabes que te amo Representa alegría infinita en los días Que son los arros, fatigan Encuentra energía en las noches oscuras La luz que ilumina, cálida es la sonrisa No importa si escondida con el tiempo Respira fragancia y armonía Son los rayos dorados del creador Que emocionan profundo en el corazón Que la fe los apoye como un duro bastón Hace un nuevo camino de liberación Ascendemos al cielo pisando el suelo Con alas de ángel emprende el vuelo Todos juntos en esto seremos eternos El amor verdadero será nuestro sueño Tiempo de ser, tiempo de estar Tiempo de cantar Tiempo de ser uno más Tiempo tal vez de parar Tiempo de ver, tiempo de escuchar Tiempo de callar Tiempo tal vez de esperar Tiempo tal vez de soñar